Tengo un amor diferente De los que nunca nadie ha vivido Tengo un amor que da cuerda Al relojito de mis sentidos Tengo un amor que no duerme Siempre esperando tras de tu puerta Y por si acaso regresas Te deja siempre la suya abierta Tengo un amor encendido Que poco a poco me está matando Tengo un amor consentido Que hasta los sueños me está robando Una pasión me domina Una esperanza, un temor, un fuego Una rosa con espinas Que me enamora De nuevo No intentas Buen final O tal vez Tu farás Tengo un amor que camina Pasito a paso sin hacer ruido Y si le llaman Y si le llaman responde Fiel al reclamo de tu sonido Tengo un amor encendido Que poco a poco me está matando Tengo un amor encendido Tengo un amor consentido Que hasta los sueños me está robando Una pasión Una pasión me domina Una esperanza, un temor, un fuego Una rosa con espinas Una rosa con espinas Una rosa con espinas Que me enamora Tengo un amor encendido Tengo un amor encendido Que poco a poco me está matando Tengo un amor consentido Que hasta los sueños me está robando Una pasión me domina Una esperanza, un temor, un fuego Una rosa con espinas Que me enamora Tengo un amor encendido 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 Gracias.